¿Qué es el trabajo que hemos hecho durante el último mes? ¿Qué es el trabajo que hemos hecho durante el último mes? ¿Qué es el trabajo que hemos hecho durante el último mes? ¿Qué es el trabajo que hemos hecho durante el último mes? ¿Qué es el trabajo que hemos hecho durante el último mes? ¿Qué es el trabajo que hemos hecho durante el último mes?